Hola, hola amigos, esperando que se encuentren muy bien, soy yo la presidenta de nuestra querida corporación de deportes y recreación de Coquimpo y el día de hoy nos trata una clase de estimulación cognitiva para toda la familia. ¿Qué vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a ir al pago de los recuerdos donde vamos a descubrir o redescubrir y acordarnos o recordar de esos juegos de infancia que hemos dejado un poquito de lado, olvidado, ¿cierto? Ahora con la tecnología llegaron los celulares, los tablets, ¿cierto? Computador, entre otras cosas y hemos dejado quizás la esencia, ¿cierto? Chilean nuestra esencia un poquito de lado. Entonces hoy día en esta clase de estimulación cognitiva los invito a recordar, ¿cierto? Esos juegos de antártir, esos juegos que les voy a dar una pista, las bolitas, las cuerdas, ¿cierto? Y muchos más que van a ver después de este videíto. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea de esta clase cognitiva? Es que ustedes les pueden enseñar, ¿cierto? A sus nietos, a sus hijos o recordarle también a sus papás cuáles eran los juegos que ellos no pagaban, ¿cierto? Y cuando eran más pequeños. Con mucha atención entonces a estos juegos recuerda y anímate y vuelve, ¿cierto? A darle vida a estos juegos que son de tanto, tanto amor para cada uno de nosotros, los chilenos. ¿Listo? Con mucha atención al video. Arroz con leche me quiero casar con una señorita de Portugal. Que sepa coser, que sepa borrar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Arroz con leche me quiero casar con una señorita de Portugal. Que sepa coser, que sepa borrar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Para ir a jugar. Ja, 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 ja. Qué divertido su juego. Yo también lo hacía cuando tenía su edad. Me encantaba jugar con mis amigos del barrio. Bueno, pero qué descortés. Niños, me presento. Soy César Müller, pero me conoce más como Don Oreste Platt. Soy un escritor chileno. Durante toda mi vida he estudiado las costumbres y tradiciones de nuestro país. Qué bueno. ¿Pero qué tenemos que ver nosotros con eso? Si quiere, puede jugar. Ja, ja, ja. No, no. Me acerqué a ustedes porque me encantan los juegos. Los juegos son parte de nuestras tradiciones. Es parte de nuestro patrimonio. ¿De nuestro qué? El patrimonio es todo aquello que recibimos de nuestros antepasados y que de generación en generación vamos heredando. Como las canciones, las leyendas, los mitos, algunos lugares, comidas, bailes y también los juegos. ¿Los juegos? Exactamente. Ja, ja, ja. Como el que ustedes están jugando. Tal vez se los enseñaron sus padres, a ellos sus abuelos y así sucesivamente. ¡Ahhh! ¿Y les gustaría conocer más juegos? Miren que mi casa es muy especial. En mi biblioteca, les puedo mostrar unos libros muy especiales, que nos ayudarán a saber más de los juegos. ¡Acompáñenme! No se asusten. Mi casa es muy curiosa, medio desordenada, pero entretenida. ¿Por qué este libro tiene una piedra encima? Este, este es muy especial. Salta y salta sin parar porque contiene aquellos juegos para saltar. ¿Conocen algunos? Saltar la cuerda. ¡Perfecto! Ja, ja, ja. Miren, si damos vuelta a la página, encontramos... ¿Se les ocurre cuál será? ¿El elástico? ¡Claro! El juego del elástico. Ja, ja, ja. A ver, ¿cómo es? Enero, saltas de adentro hacia afuera. Febrero, saltas de adentro hacia afuera. Marzo, saltas de adentro hacia afuera. Abril, saltas de afuera hacia adentro. ¡Esperen, esperen! Ja, ja. No se cansen. Se quedan muchos aún. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. ¡Uh! Ja, ja, ja. Ya sé qué es esto. Es una tiza. ¿Y saben para qué? ¿Lo conocen? ¿Han jugado alguna vez? ¿Quién quiere tirar primero? Yo, yo quiero partir. ¿Sabían que este juego, en otros países, se conoce como rayuela? En nuestro país se llama luche porque se cree que antiguamente, en vez de piedra, se lanzaba una pequeña pelotita de luche. ¿De luche? ¿Qué es eso? ¡Ah! El luche es como una especie de cochayullo, un alga. También hay otra leyenda que dice que lo creó un monje español y que representa la vida de un ser. Vamos desde que nace hasta que mueres. Y que se termina en un cielo o luna. Sí. Y se puede dibujar de distintas maneras. Hay este como un avión. Otros como un caracol. Ja, ja. ¿Como caza? ¡Uh! Ja, ja. Hay muchísimos. ¡Miren qué loco este! ¡Nos vamos a marear! Ja, ja, ja. ¡Ven, ven para acá! Este libro contiene los juegos donde giramos. A ver, ¿quién conoce alguno de este tipo? ¡Yo, yo, la guaraca! ¡Excelente! Ese juego donde nos ponemos sentados en un círculo y un jugador corre por fuera con un pañuelo anudado o torcido hasta que se le pega en la cabeza a uno del círculo mientras canta. Corre, corre, corre la guaraca al que mira para atrás y por eso se llama así, guaraca, al que mira para atrás se le pega en la pela. ¡Ja, ja, ja, ja! Don Oreste, ¿y por qué se llama así, guaraca? Bueno, guaraca es una palabra quechua que viene de huaraca y alude al pañuelo retorcido o anudado. Los niños mapuches llaman a este juego piscoitún, que significa corre la trenza, detrenzado. ¡Miren este otro! ¡También gira! ¡Uh, ja, 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 ja! ¡Se nos arrancó este diablo! ¡Ja, ja, ja! ¡Es difícil pillarlo! ¡No para de girar! ¡Bien, lo perdí! ¡Qué niño! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es demasiado rápido! No lo encuentro. Pero, miren, encontré otros. Bolitas. Tal vez las conocen como canicas. Esta tiene dados. ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! Esta tiene piedras para la payaya. Lo han jugado, ¿no? ¡Uh, ja, ja! A mí me encantaba. Tomábamos cinco piedritas de similar tamaño y nos tirábamos al suelo a competir. ¿Quién duraba más en sostener una en el aire? ¿Con una o con dos? ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Me encantaba! ¡Era campeón de payaya! ¿Sabían que los incas los jugaban, pero le llamaban payana? Y que en otros lugares, en lugar de piedras, utilizaban grandes granos de choclo o porotos. ¡Uh, ja, ja! Se me hizo tarde, niños. Debo salir. Pero claro, como ven, tengo mucho que mostrarles. Y por supuesto, pueden venir cuando quieran. ¿Cuando queramos? Pero por supuesto, cuando quieran. Me encanta contarles y mostrarles mi gran patrimonio. Mis juegos. Tengo para compartir en grupo. Como la pelota o un buen juego de naipes. Pero también podemos jugar solos. Como con el yo-yo. O, miren por la ventana. ¡Qué lindo, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós, Don Orestes! ¡Lo volveremos a visitar! ¡Adiós, niños! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! Muy bien, amigas y amigos. ¿Cómo estuvieron estos videitos, cierto? Se les cayeron algunas lagrimitas, cierto? Ahí recordando cuando jugaban con los amigos en la calle. Porque antes, cierto, uno jugaba en la calle y estaba arriba de los árboles. O bajaba a la playa, cierto. Siempre estando a tratar de mover su cuerpo, cierto, en el medio ambiente. Ahora quizás la cosa es más diferente porque estamos sometidos quizás a una rutina que nos exige mayor tiempo, cierto, de concentración en tareas, en el trabajo, todo eso. Pero siempre hay que darse un momentito, cierto, para poder disfrutar la vida de otra manera. Entonces ahora solamente me despido de cada uno de ustedes. Los dejo cordialmente invitados, cierto, a que sigan todos los videos, cierto, y las clases de la Corporación de Deportes y Declaración del Coquimbo. Que le pongan like a este videito, también si puedes ayudar con un comentario, te lo agradecería mucho. Te mando un abrazo gigante, gigante para ti y toda tu familia. Y nos encontramos en otra clase de estimulación cognitiva. Un beso gigante y nos vemos. Chau, chau.